El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, aceptó la extradición y será entregado a las autoridades mexicanas en los próximos días según resolución emitida por un juez guatemalteco. La justicia guatemalteca resolvió la entrega inmediata del exgobernador veracruzano a autoridades de México en un trámite administrativo que podría tardar unos 18 días hábiles. El juez quinto de sentencia penal, Adán García, emitió la resolución al cierre de la audiencia del proceso contra Duarte, quien fue detenido con fines de extracción el pasado 15 de abril en el centro turístico de Panajachel, municipio del occidental departamento de Sololá. El juez García explicó que se resolvió de acuerdo con la manifestación que ha hecho el reclamado, Duarte, quien ha renunciado a cualquier planteamiento o acción que pueda corresponder para evitar la entrega solicitada por la justicia mexicana. Añadió que, en consecuencia, se suspende el trámite del procedimiento de extradición y se ordena la entrega inmediata del reclamado a la justicia mexicana. Con información e imágenes de Pablo Palomo Reina, corresponsal en Guatemala, Notimex.